En Quetzaltenango, el PNUD presentó un informe de desarrollo humano en aquel departamento. La preocupación principal es que en los últimos cinco años los avances no han sido nada significativos, especialmente para la población juvenil. María Odilia, quien está por cumplir 15 años, ha padecido desnutrición tipo huachorco, lo que ha perjudicado en su crecimiento y el grado de conocimiento es como el de una pequeña niña que quiere salir del hospital para ir a jugar. Se logró convencer a la familia para que se viniera el día lunes y ya tiene 15 días de estar aquí en el hospital. La atención del hospital es muy buena y si ustedes ven su estado, ahorita ya está recuperable, ya está bastante, su estado ha bajado de la hinchazón que tenía y ya entre unos días va a llegar a su comunidad bajo el monitoreo de Cezanne. ¿En qué tamaño ha sido este? Sí, ya el crecimiento va a ser irreversible, pero de acuerdo a su nutrición ella va a llegar a ser una mujer normal. Los familiares son de escasos recursos económicos, pero aunque han intentado pertenecer a programas sociales del gobierno, no lo han logrado. Bien, niña, estoy bien aquí ya. ¿Se va a sentirme? Sí, es que ya niña a los pies. ¿Y ella cómo te sentiste? Bien. ¿Usted lo me toma en tu casita? Frijol. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Botevisión, Darwin Pérez. Aclarando la información, esta era la niña de 14 años que lamentablemente sufre una situación de desnutrición crónica en Yupitepec, Jutiapa.